Buenas tardes, ¿qué tal?, ¿cómo estamos?, hola Martín, Cristian González, Katy, hoy vamos a hacer, hola Ignacia, fiel amiga, vamos a hacer una clase distinta, ojalá les guste, que se animen, porque vamos a comenzar moviendo el cuerpo, pero soltándonos por completo, ¿vale? Entonces, necesitamos un espacio, el que tengan para poder empezar a relajarnos con un poquito de música, vamos a partir como siempre, eso sí, sentados en un cruce simple de piernas, un swastikasana, llevando la yema de los dedos atrás, elevando el pecho, vamos a elevar la espina anterior, la parte de adentro de la columna se proyecta hacia el cielo, pero la piel de la espalda baja hacia el suelo, del centro de mi tronco lo divido en dos, y abro de forma horizontal el pecho, en ancho la parte superior del abdomen donde está el diafragma, hago pesadas esas caderas, y me sigo elevando desde la parte frontal de la espina, descendiendo trapecios, pie de la espalda, y llevando las manos frente al pecho en namasté, cerramos los ojos, inhalamos profundo, por la nariz, exhalamos todo el aire por la nariz, sin que colapse el pecho, ni que baje el tronco, proyectando los hombros suave hacia atrás, inhalamos profundo, Inhalamos, y al exhalar, elevando el pecho, vamos a hacer una reverencia con la cabeza, saludando nuestro ser interno, tratando de permanecer en este instante que es único, bajamos las manos, y lento vamos levantando la cabeza y abriendo los ojos, brazos arriba, y nos ponemos de pie, les tengo una sorpresa, vamos a partir, no es baile, es simplemente dejarse fluir, vamos, 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 vamos a soltar caderas, Esto es totalmente libre Esta es la primera parte Ciertan la música Vayan soltando los lugares que les duele Yo dormí para un lado más Y me amaneció todo con trastura a esta parte Si les molesta las caderas Vayan moviendo las caderas Si pueden saltar Es bueno activar el cuerpo Vamos Fuerte con ritmo Vamos Vayan con las rodillas O si no puede saltar Más suavecito A ver Vamos Vayan con su ritmo Estirando Vayan con su ritmo Alejando las caderas Las rodillas справa Adelante un poquito Adelante Con la respiración vamos Hombros Cabeza Con la pirma también, si quiere venir Vamos, bajamos la intensidad Excelente Excelente Muy bien Ahora que ya entramos en calor Vamos a comenzar sobre su mat Vamos a ir a Domukashonasana A extender nuestro cuerpo Mirar hacia adelante Voy llevando los muslos atrás Isquiones al cielo Talones al suelo Y desciendo la cabeza Respiro Alargando los costados del tronco Junto los pies Y llevo la pierna derecha Hacia el cielo Y llevo la pierna derecha A tocar Mi rodilla derecha Si puedo Voy a tocar Izquierda Derecha Muñeca Muñeca Y vuelvo Si es mucho solamente voy a tocar la rodilla Y voy a volver ¿Vale? Vamos con la otra Con la pierna izquierda Rodilla Voy a tocar Muñeca Muñeca Arriba Arriba Y vuelvo O simplemente Mismo codo Misma rodilla Del mismo lado Y vuelvo Vamos con la derecha Brazo superior Contrario Brazo superior contrario Muñeca Muñeca Y vuelvo El otro Brazo superior contrario Mismo brazo Muñeca Muñeca Y vuelvo O más bien antebrazo Vamos Cada uno Con Su nivel Y respirando Se tocó el brazo superior Brazo superior con la rodilla Antebrazo Antebrazo Y vuelvo Cambiando Vamos un par de veces más Última pierna Atrás Y vuelvo Con la derecha Y la dejo adelante Mira atrás Viene a 90 grados Extiendo el tronco Extiendo El talón hacia atrás Y vamos adelante En equilibrio Arriba Elevo la rodilla Si me cuesta mucho Me pongo cerquita De una silla O de la pared Puedo tomar la rodilla O dejarla en el aire Si puedo Extiendo pierna Flecto Y voy atrás Con control Bajo Manos al piso Y me recupero Y me recupero En Adho Mukha Shonasa Voy con la otra pierna Me equivoqué Vamos con la izquierda Y queda adelante Si el pie no avanza Si queda acá atrás Toma el tubillo Y lo llevo adelante Extiendo la pierna De atrás Rodilla En línea Con el tobillo Extiendo pierna Y alargo El tronco Alargo En diagonal La cadera Que vaya hacia atrás Respiro ahí Y voy Con control Sin que la rodilla Se vaya hacia adentro Arriba Quedo ahí Eso Elevo el pecho Tomo la rodilla Quedo ahí Respiro Si puedo Extiendo pierna Y Fleto Con control Voy fletando La pierna Izquierda Y voy atrás Adho Mukha Extiendo Costados Del tronco Ahora Si tengo pared Dejo apoyadito La parte de atrás Del talón Si no Da igual El pie Derecho 15 grados Hacia afuera Y llevo la pierna Izquierda Adelante Caderas Hacia el frente Y vamos a hacer Un twist Un giro Más bien Hacia El lado izquierdo Si se levanta El talón De atrás Se levanta Pero No se vengan Hacia la pierna De frente Sigan extendiendo La pierna De atrás Aunque se levante Un poquito El talón Y voy Alargo Alargo Mano por fuera Del pie O por dentro Para Parivrita Trikonasana Alejo La cadera Izquierda Del pie Inhalo Y subo Y subo rápido Vamos con la otra pierna Manos al piso Vamos con la pierna Derecha Adelante Talón Atrás apoyado El pie izquierdo 15 grados Hacia afuera Y subo Meto Cócitos a cubis Caderas que no Miren hacia allá Miren hacia el frente Y voy A torcer Con más Personalidad En el brazo De atrás Porque el de adelante Va fácil Pero el de atrás Es el que quiero En este caso El derecho Sería más Importante Que lo activen Que lleven Movimiento Y voy Adelante Mano por dentro O por fuera del pie O si me queda Muy incómodo Antebrazo Sobre una silla Mano sobre un bloco Cadera Hacia atrás Coccis en línea Con el sacro Respiro Inhalo subo Junto Tadasana Pies juntos Brazos extendidos Peso a los talones Y respiro Adho Mukha Yvanasal Vamos De Adho Mukha Vamos con la pierna derecha Por fuera de la mano Y voy con esta pierna Adelante Vuelvo atrás Y vuelvo a Domukha Cambio Pierna izquierda Por fuera de la mano Esta pierna va adelante Ya sea apoyada O en el aire Y vuelvo atrás Vamos Que le salga Orgánico Orgánico Vaya fluidamente Codo atrás Pierna adelante Última vez Y quedo Respiro 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 Voy con la pierna derecha Adelante Apoyo la rodilla Y vamos Paririta Pazva Con Asana Vamos a torcer Mano en el sacro Giro Giro Puedo dejar La mano Por dentro O apoyar el codo Sobre El muslo Y voy girando Girando Llevo el cocci Hacia el pubis Hacia el pubis Hacia el pubis Huerzo Bajo Cambio Hacia mi izquierda Apoyo la rodilla Mano en el sacro Inhalo Codo Sobre Sobre El muslo Puedes dejar La mano en el piso Sobre un bloc Inhalo Y giro Pecho Pecho arriba Quedo ahí Y vuelvo Y en la derecha Adelante Entre medio De las manos Pueden repetir O dejar Ahora Vamos a dejar La rodilla Al piso Y vamos a llevar El codo Por fuera De mi Rodilla Voy a cambiar De lado Para que me vean Vamos a llevar La pierna Izquierda Adelante Y vamos a llevar El codo Por fuera De mi rodilla Por fuera Por fuera Si puedo Llevar la axila Mejor aún Si eso es el codo O Repito Lo anterior Si puedo Bajo un poquito más Quedo ahí Si puedo Deos de pie En el piso Y si levantar Tanto la cadera Extiendo pierna Extiendo pierna Y empujo El talón atrás Giro En Mi columna Para meter Dorsales Si puedo Miro al cielo Si no Adelante Respiro Vuelvo Y cambio Inhalo Exhalo Y voy ahora Con la pierna Derecha Adelante Lo mismo Llevo el codo Por fuera O como lo hice Con la otra pierna Junto las manos Sin levantar Las caderas Trato de que las caderas Permanezcan ahí Y solo Extiendo la pierna Extiendo la pierna Abre esa ingle De la pierna Izquierda Suave Voy torciendo El muslo El muslo posterior Está rotando Internamente Eso me impide Caerme Rota Internamente Y la columna El tronco Gira hacia el otro lado Llevando el ombligo El pecho Hacia el cielo Respiro Vuelvo Adelante Vamos con la pierna Izquierda Adelante Quedo ahí Respiro Y cazo Pierna derecha Quedo ahí Activo la pierna de atrás Noto el peso Está en la pierna de adelante Alargo la cara frontal Del tronco Quedo ahí Giro el pie de atrás Y voy caminando Giro el otro pie Ambas pies paralelos Caras externas De los pies paralelos Llego acá Presiono Caras externas Separo Caras internas Una de otra Manos bajo los hombros O si puedo Llego las manos En línea con los pies Para las personas más Que tienen los isquiotibiales Más apretados Lleve las manos más adelante Y vayan a llevar la cabeza Al piso Y sube Y levanten los talones Cabeza al piso Y sube Varias veces Cabeza al piso Y sube Y levanten esos talones Y que su espalda Se vaya relajando Subo Y a medida que se va soltando Voy metiendo la cabeza Un poquito más adentro Personas que tienen más flexibilidad Van con el dorso de la mano Haciendo que el tronco Vaya descendiendo Las piernas firmes Y manos en línea con los pies Respiro Presiono con los talones de la mano Codos externos Uno hacia el otro Inhalo Subo Manos en las caderas Inhalo Abasana Beso en los talones Respiro Vuelvo A un Khyonasana Y a derecho entre las manos Vamos ahora Con mucho control Subir A tiro a abrazar a uno Vamos a ir adelante Y atrás Adelante Y atrás Pueden ir tocando el piso Si se sienten más seguros Y atrás Adelante Y atrás Dos más Adelante Y atrás Adelante Quedo ahí Tomo la rodilla Con la mano derecha Y giro Y giro Y giro Respiro Vuelvo Vuelvo Y cambio Abocado Pierna derecha Adelante Perdón Izquierda Y voy Adelante Adelante Con control Atrás La rodilla Que no se venga hacia adentro Adelante Con control Flecto Atrás Copsis Acubis Adelante Atrás Adelante Atrás Dos más Adelante Atrás La próxima La próxima Me quedo Quedo ahí Tengo con mi mano izquierda La rodilla derecha Y giro Si puedo Extiendo el brazo Si no lo dejo En la cadera Duerzo Duerzo Respiro Vuelvo Atrás Y al piso Y ahora salto Con mucho control Rodillas al piso Salto Y voy Adelante Otro día Podemos hacer un tutorial De cómo hacer Ese salto La piso Parece que se queda ahí Dejen abrirle Que quiero salir Vamos al suelo Nos acostamos en el piso Y vamos a extender La pierna derecha Arriba Noventa de grado Se me ve el pie Vamos a dejar Esta pierna En el suelo O Un poquito levantada Ahí vean ustedes Su Nivel Roto Internamente El muslo izquierdo El abdomen Está Hacia La columna Y vamos a ir Con el brazo Por fuera Y por dentro Por fuera Y por dentro Pueden dejarla bien apoyada O en el aire Y bajo Si molesta el cuello Deje las palos Tomando la nuca Y permanezca Nomás ¿Vale? No fuercen El cuello Ni los trapecios Cambio Tienes que Arriba La otra Extendida Y vamos Y quedo Y quedo Y vamos Y vamos Y vamos Ahora Con las piernas Arriba Entre Cruzo Los dedos Detrás De la nuca Y vamos Y vamos Vamos a ir Con la clásica Rodilla A codo Contrario Con la pierna Flectada La otra Extendida Puede estar En el piso O Muy cerquita Cabra su ritmo Respirando Respirando Diez más Y relajo Rodillas Al pecho Respiro Profundo Exhalo Tomo los empeines Me incorporo Manos al piso Y salto atrás Adorno Llevamos la pierna Izquierda Adelante Nuevamente Rodilla al piso Giro Tuerzo Tuerzo Un poquito más Quedo ahí Ahora Vamos a llevar Esta pierna La vamos a apoyar En el piso Si tienen una pared Pueden apoyar En la pared Vamos a llevar Este pie Adelante De esta forma Y la mano En línea Con el hombro Entonces Borde externo Del pie Al piso De la pierna Derecha Y quedo aquí Puedo subir Y bajar Las caderas O Si puedo Ambos pies Juntos Y vamos Y permanezco Que no se caigan Esas caderas Adho 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 Vuelvo Voy a cambiar De lado Para no Darles la espada Vamos con la pierna Derecha Adelante Giro Giro Tuerzo Tuerzo Un poquito más Y voy con la barba Al piso De pie Adelante Mirando la cámara Apoyo el borde externo Del pie Y Voy ahí O Piernas extendidas Bien Así Un poquito más Más cardio Voy a trabajar también El corazón Compeo Del corazón Quedo Que no se caigan Esas caderas Y bajo Hombro atrás Adho Adho Mokka Adho Adho Ahora Vamos a Urva Mukha Yvanasana elevando el ombligo al cielo elevando dorsales al cielo llevando la punta de pies al piso y bajo caderas, hombro atrás inhalo miro al cielo, que los muslos no caigan respiro vuelvo en cámara lenta y llevamos los talones al piso, vamos de nuevo elevando talones glúteos lumbar, ombligo al cielo dorsales, cabeza cuelga y vamos último, la cabeza mira arriba las piernas están firmes los glúteos relajados vuelvo la cabeza va bajando hombros arriba dorsales, ombligo al cielo y quedo vamos alto, rodillas al piso o con las piernas hacia adelante ahora miren acá vamos a llevar la yema de los dedos en el piso con las manos hacia adelante y nos dejamos caer ¿vale? no meta la lumbar adelante cáiganse hacia atrás pero no el pecho hay que diferenciar el pecho alto de lumbar entonces llevo atrás el peso a mi yema de los dedos pero el pecho se eleva esternón al cielo y flecto piernas pueden apoyar la yema de los dedos con las manos dependiendo el largo brazo que tenga pecho arriba le doy peso a esas manos y levanto los pies ahora exciendo una pierna flecto haciendo la otra haciendo una pierna haciendo la otra que no colarse el pecho si me cuesta demasiado antebrazos apoyado ¿vale? pero que no caigan los pies a lo más que pueden bajar es la tibia paralela al piso ¿vale? si no puedo antebrazos en el piso si no puedo extender dejo ambas piernas flectadas pero que no caigan esos pies esos talones pecho arriba también se sienten esos cuádrices vamos dos y uno bajo inhalo abrazo rodillas suelto cuello suelto trapecios saco los glúteos hacia el lado y hacia atrás me siento en los huesitos de los glúteos y vamos de nuevo yema de los dedos o antebrazos quedo acá y extiendo piernas si no puedo quedo acá permanezco si puedo más brazos a los lados si no antebrazos al piso y las tibias paralelas al suelo pero que no caigan los pies bajo rodillas al pecho rodillas al pecho abrazo antebrazos ahora apoyados y vamos a llevar los dedos de los pies en línea con mis ojos ¿vale? no es acá no es acá si es mucho quedo aquí pero el pecho arriba pecho arriba a ver dan avás vamos 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 tía poquito y relajo boten todo ese aire inhalen aire nuevo ese prana lleno de energía que necesitamos inhalo profundo exhalo todo el aire llevo prana a mi cuerpo llevo ese prana a mi mente llevo ese prana a mi respiración para expandir mi conciencia giro hacia el costado apoyo el antebrazo y quedo aquí y extiendo la pierna arriba o simplemente aquí va acá que no caiga la cadera bajo y cambio el lado quedo aquí si puedo quiero caer esa cadera y relajo super bien abracen esas piernas vamos a hacer como un rollito para atrás y para adelante un masajito a esa luna vamos eso ahora si el mal es muy delgadito y les molesta la espalda pongan una manta o permanezcan aquí o en el suelo como un rollito vamos el último esfuerzo traigan una silla la que sea la que tengan a mano no tiene por qué hacer silla de yoga y la van a abrazar pero con las piernas ¿cómo se dirá? porque abrazar viene de brazos a piernar se me fue el vocabulario ¿cómo será? apretar la pierna si alguien lo sabe me cuenta vamos a llevar una pierna por abajo de la silla y otra por arriba no tiene por qué tener ¿cómo se llama? estos cierritos abajo ¿vale? si no pasan las pies como puedan antebrazo al piso y una pierna arriba de la silla y la otra por abajo puede quedar extendida o pueden si es que la silla lo permite cruzar pie con pie por atrás pero aquí estamos haciendo un ejercicio de aductor también que me estaban pidiendo y permanece lazo acá aquí no se les acomode importante enfocarse ahora en que no caigan las caderas caderas compactas que la interna de la pierna se siente puedo cruzar los pies si la silla me lo permite también y respirar y bajo se siente este es como echadito pero de la pierna cambio vamos con la otra pierna arriba vamos para que no me peguen un cabezazo aquí antebrazo al piso y queda si la silla es muy dura pongan un cojincito una frazada algo para que no les moleste la rodilla presionando contra la silla bueno acuérdense incluso los pies si no tienen estos fierritos que tiene la mía bueno si tienen fierritos pueden descansar sobre ella pero no es la idea respiro respiro y relajo qué cansador ambas piernas sobre la silla ahora sí último esfuerzo pueden dejar las piernas apoyadas en la silla o simplemente sentirla pero no tocarla caderas en línea con las rodillas y vamos último esfuerzo para esos abdominales sin acercar las rodillas mirar al cielo 10 más y relajo rodillas al pecho nos hemos pasado hoy día merecimos un gran almuerzo relajamos por completo apoyamos la pierna derecha extendemos la pierna izquierda tomamos donde podamos ya sea el muslo la pantorrilla el dedo gordo con la mano izquierda respiro ahora llevo el pie hacia mi exila puedo tomar el borde externo o tomar con un cinto o con un calcetín si no me puedo agarrar el pie y quedar aquí pero que no se abra la rodilla hacia afuera extiendo pierna si puedo llevo el pie más hacia atrás yo no puedo llevando la cabeza hacia la pierna rodilla al pecho la otra cadera lejos hacia la silla cambio rodilla derecha rodilla derecha ahora respiro extiendo la pierna agarro el muslo o pantorrilla o pedo gordo quedo ahí bajo el codo perdón el hombro hacia el piso flecto pierna y lo llevo hacia el lado puedo tomar el borde externo del pie que no se levante tanto esta cadera si no no lo llevo tan abajo cerquita la rodilla de la axila vuelvo a extender puedo llevar la cabeza permanecer en el suelo extiendo pierna pero extiendo más el talón interno de la pierna hacia arriba relajo el abdomen no tensen el abdomen ahora totalmente relajado ya lo tensamos suficiente el día suelto llevo la pierna izquierda sobre dejando el tobillo sobre el muslo contrario y abrazo por dentro meto mi mano y tomo la tibia derecha y llevo la tibia izquierda hacia el pecho vuelvo vuelvo y cambio ahora llevo el tobillo derecho en el muslo la parte alta del muslo izquierdo meto la mano por dentro de mi pierna y tomo la otra tibia acercando la tibia derecha hacia el pecho inhalo y exhalo relajo por completo cierro los ojos con cada exhalación le voy a dar más relajo voy soltando las tensiones de las caderas de las rodillas con cada exhalación voy botando mis preocupaciones con cada exhalación voy absorbiendo nueva energía nuevo prana nuevas ideas que van a ir creando sembrando sus semillas para luego cosechar esos frutos en la tierra fértil que tenemos que sembrar en nuestro interior para estar abiertos a nuevos paradigmas no seguir pegados con el pasado atados a sistemas económicos que a veces nos impiden avanzar hoy estamos ante un gran escenario donde tenemos muchas oportunidades pero para eso tenemos que estar abiertos a escuchar tranquilos abiertos a dialogar y también a poner paños fríos cuando bebemos para escuchar ese ser interno en nuestro interior suelto llevamos ambas piernas sobre la silla sacamos las piernas hacia los lados nos ponemos de pie para brindar pueden ponerse calcetines pueden ponerse bolerón se sientan sobre una manta para después dejarla para la cabeza saco los glúteos hacia atrás y hacia los lados tomo el respaldo apoyo la frente si puedo sobre la silla piernas muy extendidas la altura es solo para los glúteos no para los muslos yo me senté muy hecha el abdomen totalmente relajado y los talones internos firmes quedo ahí si puedo ir más abajo tomo los pies y puedo poner acá un cojín para mi frente pero quiero que tengan la frente en apoyo para que sea una postura restaurativa de relajación y que la piel de la frente vaya hacia las cejas no al revés el abdomen totalmente relajado permanezco hacer la postura luego hay que mantener en ese máximo de esfuerzo haciendo todas esas indicaciones que de repente yo los mareo con tanta indicación pero es para que sepa la dirección de la postura si uno sabe la dirección se hace una postura mucho más orgánica no desde el esfuerzo pero después de mantener hay que saber permanecer en la postura para eso hay que soltar ese esfuerzo excesivo porque una postura estática es una postura muerta tiene que tener una extensión y en esa extensión viene la expansión de la conciencia y en esa expansión adquirimos esa libertad que necesitamos muy lento tratando de hacer lo mismo movimiento posible y vamos deslizando vértebra por vértebra acercamos los glúteos hacia la silla dejamos la manta para el cuello y la cabeza y la silla ya sea de esta forma o si tienen esta silla de yoga este respaldo les ayuda también a sostener las rodillas para que no se separen las caderas en el piso totalmente relajadas las palmas hacia el cielo alarga un brazo roto para que el hombro externo baje luego el otro brazo para que los homóplatos sean los únicos que se van absorbiendo hacia arriba lejos de la fuerza de gravedad todo el resto va hacia el piso la lumbar totalmente relajada horizontal mi abdomen totalmente expandido mis caderas sueltas relajadas mis órganos internos mis piernas dedos de los pies los músculos de las pantorrillas van en línea con sus huesos deshaciendo esas burbujitas que se hacen dejen que los músculos corran en línea con sus huesos respectivos dejen que los dedos de las manos se flequen suave hacia la palma dejen que su pecho se expanda amplio relajo la mandíbula inferior relajo la lengua que se expande en el paladar inferior suave la piel del rostro y me dejo ir por completo suelto en la era del movimiento constante nada más urgente que permanecer quietos la piel del rostro y me dejo la piel del rostro y me dejo la piel del rostro namasté personnes la piel del rostro Gracias.